seguimos con mucho más twister internacional 2022 desde uruguay para toda latinoamérica y nos vamos con la entrevista via sun con marcel dacet desde españa que sería el caso de entrevistar a coraima torres quien es la protagonista eterna de las cinco telenovelas más influyentes de la historia nos abre su corazón en una entrevista exclusiva para turista mira ahora hay más torres que placer entrevistarte para este programa que se llama twister internacional desde uruguay para toda latinoamérica a través de directv yo estoy en españa vos estás en colombia bogotá sí señor para mí por fin saludarte y estar aquí en tu programa sus novelas han recorrido el mundo pero principalmente casandra que ya es como una es como se convirtió en un ícono en un ícono a nivel mundial en todos los continentes y en uruguay a través de canal 10 uno de los canales de uruguay fue un éxito pero rotundo bueno una telenovela que paralizó la guerra de bosnia y proatas también sos consciente de de ese fenómeno siendo vos más chica porque eso sucedió hace 30 años sí estoy consciente en cierta forma porque porque sigo recibiendo afecto de ese proyecto porque a mí me cambió la vida porque fue un trampolín para para yo tener la posibilidad de trabajar en otros sitios de conocer otras culturas no es una fama mía estoy completamente consciente de que fue un trabajo tan en equipo me explico donde se conjugaron tantas cosas aquí en españa también fuiste un éxito y o sea son una de las cinco telenovelas más influyente de todos los tiempos en el 90 en el 92 rompió el el récord como telenovela a mejor telenovela también se llevó el premio de oro en el 93 a mejor telenovela casandra que no recuerda ese grito de casandra un clásico producido por radio caracas televisión que llegó a más de 128 países y se convirtió en récord guinness como la novela más vista del mundo démosle la bienvenida a la actriz de la telenovela más vendida de todo el mundo coraima torres qué linda pareja que haces en casandra con osvaldo ríos cómo lo recordás volviste a trabajar con él después no 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 yo me encontré osvaldo hace mucho tiempo en una en una premiación de que me dio el premio a icono no y estaba allí y no no lo hizo más me acuerdo que grabaste amor latino con con diigo con diego ramos como protagonistas de raúl lecouna que lamentablemente falleció hace pocos meses ah el productor que grabaste los estudios central park eran de raúl lecouna claro claro hace un mes y medio más o menos que triste en la época de casandra viste que en pleno éxito tu mamá se fue no fue en la mitad de casandra tu mamá olga falleció y al poco a los pocos años conociste el amor ese amor que vos decís que es para toda la vida viste que la profesión te ha dado también este cosas dulces y amargas cómo transitaste toda esa etapa grabando tu mamá yo gracias a dios llegó a verte en casandra en un protagónico no como lo recordás sí sí mi mamá mi mamá llegó a verme en la indocumentada llegó a verme también pues haciendo el personaje realmente con el que empecé que fue lucía se llamaba no y me vio en casandra y si mi mamá siempre fue una roca mi roca mi apoyo bien mi incondicional no y digamos que con casandra tuve la sensación de decirle mira o sea si se pudo mil diecinueve el señor de los cielos ahí formaste en rita peña una inmigrante venezolana porque tocó una fibra o sea yo sé que el señor luis arcovic a quien respeto y quiero mucho estaba plasmando una realidad o sea rita realmente dice lo que yo digo realmente es la voz de muchas pero muchos venezolanos que padecen que salen entonces cuando uno tiene un personaje de esta magnitud y de este peso uno quiere hacerlo lo más verdad posible como todos pero en este caso es que uno sabe lo verdad y el peso que tiene porque además pues yo soy venezolana y lo sé lo padezco entonces siento que tengo tanta responsabilidad el doble hace más de 20 años que estás en colombia seguís siendo a venezuela porque aún tenés familiares aunque no vaya aunque la tenga pues lejana yo llevo a mi país en mi corazón y lo padezco y lo amo y lo quiero y lo pienso y te duele te duele claro pero mucho lo que soy aquí viene de lo que fui de mí de cómo me criaron de que los raíces la inicial